Los posters aquí que ya los tenemos con nosotros, Elias Ahí está el chisme, y una vez no puedo creerlo, como ustedes lo están viendo Va a jugar el señor Ruben Sward, no puedo jugar Mena Mira la foto que le ponen, mira la foto ahí, mira la cara todo feliz Va a jugar Ravey como jungla, Black Angel en el carril central Y Shade y el señor Whiplash como la dupla en el carril inferior Yo no sé qué va a pasar con esta partida porque también va a draftear el señor Ruben Sward Así que es válido, también está registrado como jugador Así que es lo que ustedes están viendo en pantalla, es como va a salir fuego el día de hoy Del lado de Vandals, no, el coach no va a jugar Darkin, el colombiano en el carril superior, Lollabay Dominicano en la jungla, Emarling, también Dominicano en el cabarrante central Deikro y Kunou, Dominicano y Colombiano Van a hacer la botlane, todo esto bajo el coach Ren Oh, y juega Electric Ah, que juega Electric Ya está, ahí está, ahí está Si ha vuelto loco está Venga, sí, Electric también Mira, yo pensaba que estas imágenes no se cambiaban, ahí sí se cambian Ojito con eso, eh Ay Ay, le están jugando al dios, el señor Ches y el señor Oz Algo sabía Caveira que nosotros no Sí O Ches Caveira, por eso es que te dicen que tú no sabes draftear como el torneo de la ruga y Colqui Por estar cogiendo a su pica, sí, por eso es que tú te buscas tú, 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 tú Ay, vamos a ver porque en esta si, si gana fuego Cabira alcanza a Elías, si no ya lo deja Sí, 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 sí Sí, está peligroso, peligroso Y recuerden que básicamente se está jugando aquí la promo relegación, si fuego pierde estaría ya con un pie dentro de la promo relegación Cuidado por eso Mira, acá el problema principal es que para Vandals hay un solo cambio, se va a jugar Electric, no va a jugar Darkin que es su top titular Pero es que del otro lado hay dos, va a jugar el coach, el señor Rubensworth, claramente porque Mega no se, no, no pudo jugar el día de hoy Y Ravy toma el papel de la jungla, ahora, ¿qué jungla nos puede demostrar Ravy? Mal asunto, no sé si tú conoces algún champion pool secreto ahí del señor Ravy Pero, de momento, no sé, ¿qué podrá llevar en la jungla? Kled Jungla y ya Kled Jungla Vengo a la carga Y el ganqueo con la carga, ya voy a todo lo que da La carga, sí, bueno, sería, sería la verdad que bastante bien porque es, es una definitiva que puede servir perfecta para ganquear Pero, no sé, no sé No, no, pero poco se habla, poco se habla que en el descanso que tuvimos entre una temporada y otra de Elements Vimos a Rubén por ahí jugar en el top lane de la Copa de Naciones Y la verdad es que lo hacía muy bien, o sea, tampoco es como que no, no es un jugador experimentado del carril superior Tiene bastante experiencia y puede darnos la sorpresa del equipo de Fuego Si gana Fuego, que nos traiga a Rubén Swartz, o sea, no hay chance, no puede venir otro más que no sea él Él tiene que venir a la entrevista Si gana Fuego No, mira, también, mira, también no estaría tan malo el mismo, bueno, que ya lo banearon Te iba a decir que él rompa el jungla, pero ya lo banearon, es decir, ahí se le llevaron el campeón insignia a Rubén Swartz Pica adelante con Lacerito Lacerito está muy bien Luego del último En prioridad número uno en el competitivo Sí, es decir, se está jugando muy bien El problema es si la va a querer jugar ahí con la gatita, que también se está dando mucha prioridad a la Jumin Y creo que no, porque parece que Vandals le va a quitar a la Jumin Ahí la marca, sí No va a permitir que la tome A ver ahora con qué completa Vandals aquí se decide enseñar ya al tirador como tal O decide tomar un power pick como en el top ahí para poner la vida imposible a Rubén Mira, un saludazo para el mítico Dade Carri de Costa Rica, el señor Expontenius Gran jugador también por allá en las tierras de Ecuador Que dice, draftea, hace review, coachea y juega top al mismo tiempo Cuatro cosas a la vez, mal asunto Nosotros a veces solo casteamos, saludamos y ya se nos enregan los cables Ahora imagínate hacer esas cuatro cosas a la vez La verdad que un grande al señor Rubén Sguardo Que mira, todavía tiene el 6K cuando pertenecía a Six Karma Así que hace cuánto no juega ahí en esa cuenta el señor Rubén Sguardo Ahí tenemos a Ravey también que estaría jugando con Lillian Entonces, bueno, al final una selección que no es tan complicada de ejecutar Es un campeón que tiene que pegar para poder activar esa pasiva que la velocidad de movimiento Es un campeón que hace daño porcentual y pues se arma de una forma muy sencilla Entonces creo que es un campeón que le puede ir bien a Ravey si es que va a ir a la jungla Porque también podría ir al carbil superior, no? Se ha visto Lillian también en ese lado del mapa Y vendrá ahora un Pyke Ayer tuvimos uno y hoy se muestra el segundo Pyke Ayer no le fue tan bien, vamos a ver cómo le va el día de hoy Pero tenemos Pyke entonces para la escuadra de fuego No creo que lo flexionen al carril central Creo que va a haber soporte Pero por las dudas, ahí está el Pyke Sí, el dato es que también tienes a una Tristana que puede ser flex Pueden tirarla en el carril central Ahí ya Tijuana nos regaló ahí esa portada de la Tristana con metorretas En el pasado MSI Así que la Tristana puede ser un flex pick El Pyke no me parece malo Lo puede manejar muy bien Y puede hacerle un poco de daño ahí a la gatita y también al tirador como tal Dado caso de que sea Tristana o sea otro Habría que ver que también lo maneja Whisplash Y el problema aquí sería Creo que el único problema que tiene fuego es ver cómo le va a Ravy en la jungla Ruben Swartz, ya lo vimos jugando en la Copa de Naciones Sabemos, se vio muy bien en el top con su Rumble Y ya tiene conocimiento Es un jugador, ex jugador experimentado Jugó en muchas ligas, mucho tiempo Así que Ravy me genera dudas La Cervatilla se jugó en algún momento del pasado parche como top Puede que Ravy la haya jugado y puede que tenga un poco de experiencia Si justamente eso es lo que decimos, ese factor sorpresa Podría ayudar a Fuego hoy que realmente está necesitando una victoria para salir de esa zona de peligro Y tener un poquito más de posibilidad de aquí a los últimos juegos que quedan en esta temporada Vemos por ahí que se va entonces el bloqueo de Action por el lado de Vandals Desaparece el Orn también Que es uno de los campeones que más hemos visto que ha utilizado el equipo de Fuego Se va a ir la Ari y vemos entonces con qué va a estar cerrando este equipo de Vandals Si quedará solamente un... ¿No hicieron el último baneo? Ah, producción Creo que... ¿Producción me confirma ahí? Sí, creo que es la carga que tiene por meter a Rubensuel básicamente No, pero el que no hizo el último baneo fue Vandals Vandals Ah, pero Vandals se suponía que era... A ver, cuidado, producción, ayúdame ahí Que nos cuenten qué fue lo que pasó Que nos aclaren qué pasó porque, bueno, no tenemos baneo No sé si decidieron ya no banear más Bueno, no sé cómo lo vean ustedes Pero yo banearía a otro campeón más Cuidado Yo quiero ganar, quiero llevarme la victoria Así que, bueno, no sé qué va a pasar ahí Viene la Camila entonces al carril superior Y ya responde directamente con el Gunplan La escuadra de Fuego Bueno, mira, el señor Rubensworth no le teme absolutamente a nada Va a ir con Gunplan en ese carril superior Así que quiere ganar la prioridad en ese carril Por ahí aparece la Vex Así que veremos si será esa selección Ahí está entonces Vex para ese carril central Va ahí como soporte Y una dupla con la Seri Que normalmente con Seri pues quiere esos campeones que la potencia Una Karma, mira Gustavo, por ahí Por ahí tal vez la Nami La misma Lulo La misma Lulo, exactamente Creo que era ahí un poquito mejor Pero confían más en el daño que puede hacer el Pyke Entonces sabemos de que Pyke puede ahí sacarle un poquito de provecho En nuestra selección contra una Jumi Normalmente va a estar siempre con su ADC Entonces si logra cazar a uno Pues va a estar los dos ahí Para poder atacar Pero es una Tristana Entonces tiene bastante movilidad Así que vamos a ver Que le repara a este draft A la escuadra de Fuego Con la sorpresa de que su coach va a jugar en el carril superior Y del otro lado pues Marlin Que se va por una decisión bastante acertada Como lo es la Oriana Que bueno sabemos de que Vex se aprovecha de los campeones Que tengan mucha movilidad Para poder aplicarle rápidamente en su pasiva Pero Oriana no tiene un desplazamiento No tiene nada por el estilo Entonces ahí le va a poder mashear bastante bien Y Oriana también que es pues un campeón muy versátil Va a funcionar en la mayoría de posiciones en las que se encuentre Va a tener también un poquito más de seguridad Por el rango que le proveen sus habilidades en el carril central Así que será un poquito más difícil para el equipo de fuego Pues ahí hacerle algunas emboscadas También vamos a ver Porque al final la jungla sabemos Es una posición muy importante Que tanto impacto vaya a tener Ravy Sobre sus líneas en este juego Si, creo que Dice producción que se le fue el ban O sea no hay ninguna carga de parte del torneo Para que Vandals no baneara Así que en buen dominicano Y en buen idioma de LOL Vandals troleó con ese último ban No lo tomó Parece que se le pasó Ese último ban Y aquí dos cosas Marcando el debut en Elements League De Electric Top laner dominicano jugó En la pasada Copa de Naciones El equipo dominicano Tal vez lo recuerden por ser el que le sacó la Cali El top laner costarricense Bueno, Dios quiera No es el mejor recuerdo que pueden tener de él Pero bueno También ha jugado bastante en la liga dominicana Ha tenido ahí unos enfrentamientos con Lance Y del otro lado el señor Ruben Swartz Ay Dios mío Y claro Ravy en la jungla creo que es Lo que toda Centroamérica quiere ver Me encantaría si producción tratara Si producción, el becario De favor Tratar de estar el más tiempo posible con Ravy Para ver cómo se desenvuelve en este Nuevo Nuevo meta Para su carrera De League of Legends Uno nunca sabe Tal vez este es el cambio Que está necesitando el equipo de fuego Lo que puede empezar Como un momento de emergencia Puede terminar Como la clave del éxito Así que vamos a ver Si es que En esta última partida de la noche Se le da Al equipo de fuego Esta victoria Sí, vamos a ver Qué termina pasando Bueno, la sorpresa ¿No? Del Cerro de Nesworld Y parece que ya vamos a ir a verlo Directamente en la grieta del hipocamá Ahora sí Lo que todo mundo quiere ver Se viene este último juego Con cambios Que se las traen Estamos entonces En la grieta del invocador Elías Malasunto Yo los dejo Para que se mida La habilidad de Ruen Adentro de la grieta La partida por el fondo frío Y lúgubre Que es la última posición De la tabla promo relegación Es esta El equipo de fuego Que tiene que tirar De lo que hay Es lo mejor Es lo que hay Y tira al carril superior Al coach Rubensuor Manda Arreio al cuadrante De la jungla Del otro lado Vandals Que estrena también Top laner Por ahí Por ahí Tronó un poquito En el draft Dejando Un van Desde Curacao Fuego Con dos Dos y siete Vandals Del lado rojo De república De república dominicana Con tres Cinco A ver Marlin Marlin Que se da cuenta Con la bola Que le da esta visión Dentro de los Arbustos Así que Todo controlado Por parte de la escuadra De bandas Así que bueno La sorpresa Ese chismecito Que le teníamos El señor Rubensuor Que vuelve A la sandada Me parece que fue jugador En la LLN La extinta LLN Mal asunto Así que Es una Es coach Ahora sí Pero Lo que bien se aprende No se olvida Dicen Así que Vamos a ver Cómo le va ahora En esta prueba Aquí tenemos El señor Rayby Sufriendo bastante Bueno aquí Un poco Complicada La cosecha Y se va a complicar Un poquito más De lo normal Pero parece que La va a sacar Sí Por el momento Ahí sufriendo Pero saliendo a camino Como decimos En República Dominicana Se está logrando Que es lo importante Me llama la atención De que el equipo De bandas A sabiendas De que no tienes A un jungla titular Como tal En la posición No haya tratado De hacer por ahí Un late invade Poner visión Tratar de cazarlo De hacerle daño temprano Para ponérselo Un poco más complicada No sé Si hubiera sido Mejor esa estrategia De que ya no tienes A un jugador Que sabe Que maneja los tiempos Que maneja Todo lo que tiene que ver Con la limpieza De oleadas Perdón De campamentos De la jungla Que es una parte Fundamental En esos primeros minutos Como maneja La limpieza De campamentos Y creo que me oyó Lulavai Porque va a tratar De ir a darle Un regalito A Revy Que está tocado A ver Si vamos a ver Que empieza con el pie Izquierdo No No Compañero No lo haga Pero ya llega La mitad La mitad Para poder cargar Y ya tiene Lulavai De un asesinato Lo va a seguir molestando Está ahogando muy bien Ahí pero Complicado para el Milenar Dominicano Black Angel Del equipo de fuego Porque Están visitando Bastante Y aquí En el carril Inferior Shade Muy bien Cosecha de súbditos Creo que La condición De victoria Ahora recae En manos Del tirador De Crow Viene muy bien Y Shade A tratar de mitigar Como puede Tratar de atrasar De que El señor De Crow Con esta tristana No empiece a molestar No va a tener Mucho trabajo Kunong Y otra vez Black Angel Que sigue sufriendo En el cuadrante central Cuidado que está A un cuarto de vida A ver Que está pasando Y Lola Vite Que otra vez Lo iba a visitar Pero ya tiene Visión El equipo De fuego Tarde Prendió Ahí El lente Revelador Black Angel Se da cuenta Y cuidado Que lo pueden Trabajar Con todo De bajo De su torre Ravey Que se queda A un costado Esperando A ver que pasa Viene la oleada Viene Marlin Viene Lola Vite El destello Ojo De choque Perfecta Al final Del trayecto Que se lleva La vida De Black Angel Por aquí Viene Ravey A tratar de llevarse La vida Pero Lola Vite Aguanta demasiado Cuidado Ravey Que se puede Ir Ravey Que tiene Que huir Otro asesinato Y aquí viene Rubensuola A tratar de cobrar La vida La andanada De cañones Para que no se vaya El destello Y el destello Perfecto Y el espadazo Se acaba La racha Del jungla Dominicano Por lo menos Rasca algo El equipo De fuego Si 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 ahí Bueno Acabamos de ver Esa cazada Por parte De señor Rubensuola Tenemos una Pequeña Pausa Estamos Arreglando Un pequeño Problema técnico Así que No se nos despeguen Pero bueno Una cazada Muy buena Por parte De Rubensuola Mira lo que bien Estamos esperando Que se pueda Reconectar Pero bueno De momento Mira Rubens Sacando el asesinato Siendo el primero De fuego De sacar adelante A su equipo Y ya consigue Ese primer asesinato En una partida En donde Lulavai Está jugando Lo que quiere O sea Está haciendo Lo que Lo que él Dese En la grieta Del invocador Si también Black Angel Ha sido muy permisivo Ese primer asesinato No debió pasar Black Angel Estaba Prácticamente Bajo la torreta Enemiga La segunda La segunda Ahí trató Y casi Casi Se lo lleva También Y esta tercera El problema Aquí es que Black Angel Lo vio El equipo De fuego Tenía un guardián De visión En el arbusto Que se arma Entre el pit De heraldo Y la otra Caminata Es decir Lo vio Cuando Lulavai Prendió El lente Revelador Ya había pasado Ese guardián De visión Es decir Ya sabía El equipo De fuego Que Lulavai Estaba ahí Trataron De hacer un Contraganqueo Pero salió Muy mal Es decir De todas formas Lulavai Consiguió El asesinato O sea Aquí creo Que más Está regalando Mucho El equipo De fuego Porque Primero te la puedo dar Tú no sabías Que el jungle Iba a ir Pero La jugada Estaba cantada Si Si aparte Si aparte De que La visión No Los primeros niveles Siempre ha sido Como un tema Aquí en la element No se ve tanto Visión Alguno de los lados Cerca del bush Que está por la entrada De ese río Para la escuadra De fuego Rival Van de las manos No podemos controlar Lo único que podemos hacer Es pedirle excusas Y abogar a su comprensión Lamentablemente Hay una pausa Ahí El señor Whisplash Fue Según producción Quien la causó Y aquí Day Crow Que va a sacar Una placa Por encima Viene saltando Perfecto Pero tiene el Stump Mejor el mundo A huesos Hace demasiado años El limpiar Que llega muy tarde Black Engine Que está llegando No pega bien La sombra Le pegan También La quemadura Pero va a poder Salvarse Aquí Dos errores Primero Day Crow Muy greedy Segundo El limpiar Un poco tardío Pero de todas formas Logró Si a visión Pero al final Logró salir Ay Dios mío Aquí a Rayby Me lo van a cazar Otra vez Lola Bite Tiene que salir corriendo Rayby Tocadísimo Cuidado que el siguiente Puede ser Rubensuor Porque ya está Plantada Y preparado Ese viveo Rubensuor Que hace demasiado Año electric No creo que va a pasar A mayores Aquí viene Lola Bite El tiro de gancho Mejor La pantalla Y a uno Perfecta Sincronía Le sueltan Todo al señor Rubensuor Muy greedy Cuidado Llega tarde El arrullo rítmico Asesinato Para Vandals Más placas Si la verdad Que es muy Complicado O no Ese dive Que logran hacer En el carril superior El pobre Rubensuor No se lo esperaba Y bueno Llegaba Lula Bite Y compañía Y al final Es electric El que lo conseguía Ese asesinato Así que bueno De momento La partida La partida Que sigue Cuesta arriba Para los chicos De fuego Que no han podido De momento Sacarle Nada a la partida Solo Rubensuor Ese asesinato Que lograba hacer En el carril central Pero Lula Bite Que nuevamente Vuelve a recuperar La partida Para los muchachos De Dominicana Y con esto Puede seguir Adelante En el juego Ahora si Ahí estamos viendo Que Shade Y Whiplash Bueno lo están intentando Están complicando Un poco A Kunoi Y Daygro Que tienen una Bodling Bastante fuerte La Yumi Tristana Es un combo Muy fácil De ejecutar Y aparte Le permite Poder moverse Y tener muchísima facilidad A la hora de escapar También si fuera el caso Como lo acabamos de ver Y le da mucho sustain Pero De igual forma Por ahí Shade Con la serie Lo hace bastante bien Sabemos de que Shade es un jugador Fantástico El autoproclamado Rey de la weak side Así que veremos Si eso es suficiente Para poder darle a fuego Esta victoria Que tanto ocupan En el clausura Saludos para Renjo El tirador del equipo De esa prisa Que dice en el chat ¿Cómo es Quitarle las piernas A Messi? Campear a Rubensuor Ah Lo siento que Renjo Ahí me ayudó Recientemente Estaba en un restaurante De comida peruana Y le pregunté Algo llamado Leche de tigre Que es una bebida Ahí con Especias Y pez Y pez en general Y me dijo que sí Al final salió muy buena Gracias ahí Pero eso no es como De ceviche ¿No? Sí Más o menos Mi consultor De cabecera De la comida peruana El señor Renjo Aquí por lo pronto Consigue en automático El primer dragón El equipo de fuego Se lleva Eso sí El primer heraldo El equipo de vandals A ver A ver Pareciera que quieren hacer algo En el carril central Black Angel Que se quiere cobrar Los dos adecinatos Ahí perfecto Aquel arrullo rítmico Se queda parado Black Angel Black Angel Que tira la pasiva La definitiva No puede huir En Marlin Nada que hacer Tres minutos Uy Olavai Destello Parqueado Llegó Olavai con destello A tratar de limpiar Simplemente se va a quedar A que las minios No golpeen La torreta Pero aquí Buena la jugada De fuego Ahí Cling Cling Con la cervatilla Si ahí Saca el asesinato De la escuadra De fuego Ahora es El señor Black Angel Logran hacer la cazada De Marlin Como lo decíamos Al no tener Tanto desplazamiento Tanta movilidad Se le complica Un poco A Orianna Poder escapar Tiene que usar el destello Pero ni siquiera Le dieron chance De poder utilizarlo Y Olavai Que por lo menos Llega Para que Black Angel Gaste ese destello Defensivo Y por lo menos Ya sabe Que no cuenta Con este recurso Para una próxima Cazada Yo en lo personal Soy fanático Del ceviche peruano De mis favoritos Riquísimo Y muy simple de hacer Por cierto Así que Muy muy fan también De esa parte De la cocina Hay otra parte De la cocina Que no me gusta tanto Pero en el tema De ceviches La verdad Que son muy muy buenos La partida Que está en 11 minutos Mal asunto El juego Que de momento Vandal Lo está ganando Con una pequeña diferencia En el oro Aquí Whiplash Intenta nuevamente La cazada Pero ya se da cuenta Por ahí Daycrow Limpia también La visión Así que Se evita Este factor Sorpresa Si sobre todo Ahí no puede hacer Tanto el señor Whiplash Como quisiera Marlin que le lleva Una diferencia Ahí cuestionable De subjetos En el cuadrante central A Black Angel Ahí estaba tratando De rumiar De dar una vuelta Cerca del cuadrante central El señor Whiplash A ver si que sabe Marlin En el cuadrante superior Rubensuor También tratando De tirar de carro Conseguí un asesinato Murió ahí Descarada Y vilmente Casado Por tres malhechores Que se aprovecharon De el Coach Y ahora Dos leyes Del equipo de fuego Y otra vez Van a ir Al cuadrante superior Rubensuor Que se lo huele Y dice Se dio cuenta Por un guardián De control Que tenía Así que Esta torreta De carril superior Que va a caer Soltaron el heraldo Se comieron Las tres placas Y va a ser Primera torre Minuto 12 Para el equipo De banda Sin primera torreta Entonces cuidadito Aquí porque Intenta con el Mondahuesos Pero se logra Escapar perfecto Intentaba También la entrada Del señor Black Angel Con la sombra Y ahora Se vuelca La tortilla En la pelea Mal asunto Nuevamente Aquí el Mondahuesos Pero no es suficiente Y Shelly Que va a impactar De lleno En el carril Superior Van a llevarse Las dos torretas De este carril Rumpen por completo Ese lado del mapa Y ya No hay torres Que defiendan Ese side Por parte De la escuadra De fuego Que hará Únicamente La que defiende El inhibidor Y la escuadra De vandales Que quiere salvar Esto rápido En la partida Si aquí le sale Mal a fuego Por todo Primero Ceden las dos torretas Recuerden que En esta temporada Esa segunda torreta Da un buen Dinerito Y segundo Trato de hacer La jugada En cuadrante inferior Y al final Regalo Asesinato Es decir Aquí vandales Les sale bien La jugada En todos los aspectos Se separa ahora Con 5k Y Lola Vite Que quiere hacerle La vida imposible Black Angel Que por lo menos Aquí limpia rápido La oleada No puede hacer mucho Va a tener que marcharse El jungla Del equipo Dominicano Y aquí Marlin Que va a tratar De limpiar Y tratar De castigar Cuidado Aquí Day Crow La chispa Rayo Lash Hace daño Ravy que venía Pero tenía visión De dos cuentas El equipo de banda Si ahí está Intentando rápidamente El conjunto De banda Limpiar Aquí con Day Crow Esta Costa oleada Y de momento Aquí haciéndolo Bastante bien Y Peleándole Al señor Shade En la cosecha Que esto es muy complicado Shade maneja muy bien Sus oleadas Y en el CS Es un jugador Excepcional Pero mira Aquí Day Crow Lo hace de forma Fantástico Yo creo que Day Crow Básicamente De las mejores Sorpresas De este Clausura La verdad que el jugador Es siendo fantástico Creo que tuvo el primer Penta También de la temporada No, el segundo El segundo Penta de la temporada Y la verdad que ha jugado Bastante bien Ha sido los puntos altos De la escuadra De Vandal Aquí lo está demostrando También La partida que está Dos a cinco Para el conjunto De Dominicana Que ya saca Una diferencia aproximada A los cinco mil De oro Mal asunto Así que Difícil Difícil para fuego Si, ocho placas También recuerden Dos torretas Una de segundo grado Y si El señor Day Crow Junto con Cobra Cobra, perdón Básicamente Los dos novatos Ahí que están Peleando cara a cara Por novato del año En la LVP Centroamérica y Caribe Muy bien Tanto Consiguió el segundo Penta El primero Le cayó Al señor Bola El Bola Truco Castiga la torreta De primer grado En cuadrante central Y otra vez Viene Lola A tratar de llevarse La vida de Black Angel Aquí viene Marlin La pantalla de humo Le tira la pelota Tiene que salir corriendo Bien La andanada De cañones Pero aquí lo atrapan El cazador Cazado La sombra Se la comió Lola Bay Calla manos De Revy Le sale mal La jugada Vandal Si aquí Se confiaron Pecaron de mal Los chicos De Vandal Si Lola Bay Está muy fuerte En el juego Pero Un mal planteamiento Un error Puede hacer Que estas cosas sucedan Y darle esperanzas A una escuadra de fuego Y darle oro Que no era necesario Dar Así que Tiene que andar Con mucho cuidado La escuadra De Vandal De momento El señor Electric Que ya logró Debutar también En esta Elements League Bueno Sacando un 2-0-0 De momento En el carril superior Limpiando muy bien La torreta Mientras tanto Aquí el señor Ruben Sward Que sigue farmeando Sigue cosechando Para intentar Llegar a ese Power Spike Que tienen Los Gamplans Ese segundo ítem Que tanto les beneficia Para su cometido Aquí estamos viendo Ahora Rayby Que intenta Llevarse esta Mejora azul Ahí la va a pelear Pero claramente El smite Va a ganar Así que se deja Esa mejora azul El señor Rayby Que como lo están viendo Bien Si está jugando De jungla Para la escuadra de fuego Si Tuvo problemas El jungla titular Del equipo de fuego El señor Mega Tuvo Ruben Swards Que tirar de carro Y irse al cuadrante superior Rayby Tomó ahí la bala Por el equipo Y va como jungla No va mal Como tal 1-1-2 Está un poco detrás Aquí en automático Se dio cuenta Que Rayby Estaba tratando Y les robó Ese azul Y lo la va a ir Que llama Al señor Marlin Y también a su top laner Y se hacen El segundo heraldo De la partida El primero Cuidado Electric Sale corriendo Con el tiro de gancho Lo estaba bañando Ahí Rayby El primer heraldo Que le sacaron Todo el beneficio posible El equipo de bandas Torreta de primer grado Con todas las placas Incluidas más Torreta de segundo grado El minuto 12 Dos torretas Tempranito abrió El cuadrante superior El equipo dominicano Y aquí Van a tratar De cazar A la botlane Aquí ya se dieron cuenta Venía caminando Simplemente Que tiene que ir Black Engine No va a pasar nada Si de aquí Intenta la pelea Bueno Ahí se come Un poco de daño El señor Lulabai Pero Ahí está también Kunou para recuperar Esa vida Que le lograron quitar Y mientras tanto Aquí Marlin Limpiando rápidamente Intentando llevarse La torreta Del cabrón inferior Pero Ya llegan los únicos Así que Ese intento Se va a detener Casi 18 minutos De juego Un equipo De vandals Que quiere llevarse La victoria Quiere meterle presión A un bandit Que El día de hoy No pudo llevarse La victoria Así que Tiene ahora Vanda la responsabilidad De seguir buscando Ese enfrentamiento Salvarse también De la promo Relegación Y buscar Una posible Clasificación En ese cuarto lugar A pesar de que Ya se pone difícil Con los chicos De Red Rooster Y recordar que Solamente quedan Cuatro juegos Mal asunto Así que Margen de error Muy poco Sí Aquí Si juego Pierde Estaría Prácticamente Condenado Teniendo en cuenta Que se le va a separar Vandals A dos juegos Y Dado caso De que quede la tabla Como está El juego Descendería A la Próxima Promo Relegación Que pareciera Que el equipo De Vipers No me los mates Tan rápido No me los mates Tan rápido Tienen que jugar Problemas en el campo Problemas en el campo Problemas fuera Complicado La tiene fuego Aquí sueltan Heraldo En cuadrantes Entrar La torreta De segundo grado Que va a caer Trata de defender Como puede fuego Simplemente Va a evitar Que de otro Cabezazo Abre más El mapa Vandals Pareciera Que se quiere ir Temprano La escuadra Dominicana Todo apunta A que simplemente Esperar aproximadamente Un minuto Minuto Dos segundos Para que salga El varón Y simplemente Ponerle la tapa Al pomo Y Concretar Seguir en pelea Por playoff Y alejarse más De ese fondo De la tabla Si vamos a ver Que termina Pasando Con esta escuadra De fuego Que Triste No triste Al final Lo que están pasando Porque Se mejoraron Hay que decir Lo mal asunto Creo que De la temporada Pasada A esta Obviamente Tener a Whiplash Tener a Shade Son jugadores Que la verdad Te van a aportar Un montón Y se suponía Que iba a haber Una leve mejora Por parte de fuego Se vio en las primeras Partes De esta ida Del clausura Pero Se disipó Como cuando pones El algodón De azúcar Al agua Se desaparece Se desvanece Pues básicamente Ese ha sido fuego En estos últimos Momentos De la Elements Y va a tener que Si no Sigue ganando Si no sigue obteniendo Victorias Enfrentarse a un Posible Vipers Por ahí Un War Legion También Que son los que están luchando En esos clasificatorios Que creo que me faltan Un parcito Si no estoy mal Entonces tú Tú llegas mejor a cuenta De eso Pero Ya por ahí Se están viendo Cuáles son los posibles Equipos que puedan Perder esa promo Relegación Si falta uno Solamente El cuarto Que será el próximo Fin de semana War Legion Va segundo Vipers Como ganó El último Tiene Creo que son 100 o 200 puntos Recuerden que cada Torneo te da más puntos Aquí van a tratar De castigar La bola Eléctric Aguanta como puede Eléctric Que se pone dorado Y aquí Black Angel Que va a entrar Con la quemadura Eléctric Que se va a salvar Eléctric Que sale corriendo Ya de él Se llevó a uno Cae al otro Y nada que hacer Asesinato doble Para el tirador Y eléctric Que se va a 5 de vida Y aquí el equipo De fuego Que no le salen Las jugadas Ahí Whisper Que quiere cazar A ver El Monda Huesos ¿Por qué lo piensa señor? Muy tarde Que lo tira No pasa nada Si ahí Eléctric Haciendo la de Houdini No, escapa De esa situación Peligrosísima Se fue que Con 10, 15, 20 De vida No sé Muy tocado Estaba No puede al final Black Angel Dar el golpe de gracia Y aparte Hace el barrido táctico Para recuperar vida Así que bueno Logra salvarse Eléctric Que sigue Sin ceder su Asesinato Sigue 2-0-2 En la partida Así que Un debut Soñadísimo No, veíamos El otro lado De la moneda Con el señor Iminius Que no le fue muy bien En este debut Pero de momento Eléctrica Haciéndolo Bastante bien Para el conjunto De bandas La diferencia Que siguen siendo 5,000 de oro Para el conjunto De dominicana Ya está el barón Desde hace Minuto y medio Así que en cualquier momento Podemos ver alguna Reta que se le pueda hacer A su majestad Del barón Por parte de ambos equipos Principalmente Bandas Que es el que está Más adelantado En la partida Tiene un poco de visión El equipo de fuego Se puede dar cuenta En el momento Que trata de hacer algo Tres jugadores En cuadrantes Superiores De parte de fuego Con un guardián De control Van subiendo Tres Electric Lullaby Y más arriba Está El señor Day Crow Para tratar de buscar No tiene visión Aquí Dos versus tres Se puede salir Bueno para el equipo De fuego A la piña explosiva Aquí lo van a atrapar Viene Monda huesos Atrapan Electric Tiene que tirar La definitiva El tiro de gancho Tratando de ganar tiempo Se esbraron A Swiss Flash Pero ya Reigny se llevó Al top laner Cuidado que viene El señor La Keyer Con la definitiva Se la guarde Marlin por un flanco Tres versus uno Uy Levita muy bien La onda de choque Perfecto para el equipo De fuego Solamente cae El top laner Del equipo de Bandas Defiende momentáneamente Bien El varón El equipo de fuego La verdad que Complicadísimo Ahí esa pelea Para Bandas Y bueno Fuego que responde bien En ese intercambio A pesar de que si Todavía las distancias No se recortan En el oro Pero en el tema De daño En el tema De hacer Buenas peleas La verdad que La escuadra de fuego Lo hizo De muy buena forma Lograron cazar A un electric Que se lanzaba Muy bien Con el ultimatum Hashtag Pero era mucho daño El que tenía en contra No pudo aguantar Al final cede Ese pequeño Bonti que tenía Y ese score perfecto Que ya no va a tener En esta partida Ahora se va a dirigir Vandal directamente Marcan el varón Lo están derritiendo Mal asunto 9000 de vida Y descontando Se viene teletransportación También por parte De electric Y se puede armar La pelea Con su majestad Del varón Y aquí puede iniciar El enfrentamiento Si fue un baiteo Para ver Tratan de atrapar A Revy Revy corre demasiado La andanada De cañones Que no es la mejor De creo que está tocado Cando Rubensuor También llega por ahí El señor Whisplash Se tiene que replegar El equipo de bandas No le sale buena Atrapan a Electric Se pone dorado La definitiva Que sale volando La sombra De Black Angel Sin pegarle a nadie Al final Solamente quemaron La definitiva Del pirata Y del señor Black Angel No puede hacer La jugada El equipo de bandas Tampoco consigue Nada a fuego Pero va a tratar De castigar El cuadrante central A ver que tiene Que tirar teletransportación Para defenderle Marlin Si Marlin Que tiene que lanzar Este TP Hacia la línea central No quieren ceder Ningún objetivo Los muchachos De Dominicana Así que esta torreta Se va a ir para El conjunto de fuego Eh Como dije La salva Para que fuego No se la lleve Y evitar Abrir este lado Del mapa Que les puede ayudar Bastante En el tema De los objetivos Principalmente Ese varón Que ya lo esta peleando La escuadra de vandals O el siguiente dragón Que va a salir En cualquier momento Son 20 segundos Para que aparezca Sería punto de alma Para la escuadra de vandals O el segundo Para los chicos De Curacao Así que de momento No pasa A mayores El juego Están claramente Limpiando la visión Para la futura pelea Que se puede armar En este dragón A menos de que fuego Diga No nos interesa Y vamos a pelear Otro objetivo Intentar ruñar El varón Si por lo menos Va subiendo El cuadrante superior Tanto midlaner Y soporte A tratar de tumbar La torreta de primer grado Limpiar ahí súbditos Lo adelanta Para que castigue Yume Que está también ahí Dentro de Daycrow Se van a limpiar La oleada De súbditos Aquí un poco Pausada la partida No le conviene Tanto a vandals De que fuego Pause la partida Para que Shade logre escalar Seguir farmeando Cuidado aquí Gracias producción Aquí va a caer La torreta En automático Borrada Con una carga De la tristana Y pareciera Que quiere pelear El equipo de fuego Y aquí está llegando Whiplash Atención con el Mondahueso No conecta a nadie Tenía objetivo El señor Daycrow Pero muy bueno El movimiento de caderas Para evitar Esa posible Agresión Que buscaba El señor Whiplash En ese carril Inferior Así que todos Escapan Todos baquean También Aquí Daycrow Que sigue Por el lado De su jungla El lado azul Está la mejor azul Y ya se ubica Entonces por El carril central Así que bueno Se va a ir para arriba O no Se va a encontrar Con Black Angel Y también con Shade Que anda por ahí Recordemos de que Seri es el campeón Más utilizado Como ADC En este 12.11 Nivel competitivo Así que vamos a ver Si puede sacar El provecho Al final Mira Shade Si sigue Con la tónica De la cosecha De súbditos Y el señor Daycrow Que no va mal Lleva muy buena cosecha Pero atrasado ¿No? Comparación Con el amo Y señor De la weak site Si Ahora Se perfecto El siguiente Para El tirador Cuidado Que aquí atrapan Al señor Ay Dios mío Puede ser mala Para el equipo De bandas Lola Byte Que se lleva Whisper Pero ya se llevaron Electric Y el siguiente El siguiente puede ser El soporte Que cae Dos por uno Revy Que cae Se lleva el dinero El señor Revy Todo ese dinero En los bolsillos Y aquí le salió Mala la jugada Vandals Dos asesinatos Por uno Una cazada Y que no sea No fue la mejor Aguanta mucho El Pyke También Puede escaparse Una vez se acabe La definitiva De esta Camille Y aquí no solamente Dos asesinatos Vas a llevar De torreta De primer grado Para ver el mapa Cuidado que Vandal Se está cediendo Y ya Shade Aunque no lleva Asesinatos Sigue cosechando Muchos súbditos Y puede conseguir Ese tercer ítem Cuando vaya A la base Sería muy triste Mal asunto Perder una partida En la que ha sido 5000 de oro Arriba En básicamente Todo el juego Desde las primeras peleas Que lograba ganar Vandals Pero la verdad Es que la escuadra De fuego Está buscando Peleas muy inteligentes Hay que decirlo No está peleando Todos los enfrentamientos Y está buscando Los que mejor le convengan Y es lo que le ha ayudado Para sacar Asesinatos En el tema del oro Siguen estando atrasados Pero Mientras sigan peleando De esta forma Cuidadito con Vandals Que no se confíen Porque ellos Están proponiendo Las peleas Están proponiendo Las entradas Con Electric Ahora que lo hizo Con ese ultimato Un hashtag Pero no les está Saliendo al final La continuidad Por parte de los jugadores Por parte de los compañeros Así que Tienen que andar Con mucho cuidado Y saber en que momento Pelear Y en que momento No tener que entrar Si Ahí esa pelea Un tanto forzada Si es cierto Te llevaste a Whisklash Pero De aquel lado Regalaste Prácticamente Una recompensa Ahí Que teleport Más malo Aquí Electric Activa la definitiva Ravy Que sale corriendo Aquí la andanada De cañones De Rubens Swords Para que no le hagan Nada A su señor Jungla Y aquí Vandals Otra vez Malgasta Un recurso Muy bueno Como es la teletransportación De Ista Camil Y aparte El ultimato Un hashtag Se queda sin definitiva Claro También le quemas La andanada De cañones A El Gunplan Y aquí parece Como que quiere empezarlo Es un baiteo Quiere empezarlo Es un baiteo Rubens Swords Que se da cuenta Marlin Que tira ahí La pelota Para aguantar Pero puede ser mala Para el equipo De bandas El daño constante Que hace Electric tratando Ya se llevaron A Ravy Pero aquí Electric Que va a ser Quien pague Los platos Rotos O no Se va a escapar Con el tiro de gancho Lo lava Y se llevó El shake Sigue peleando Black Angel Se aguanta muchísimo Banda Hasta el final Tres asesinatos Por nada Para Vandals Más varón Y a ver si Cierra la partida El equipo dominicano Bueno Ahora si Una muy buena pelea Por parte de Vandals Muy bien El baiteo Pero como derritieron A ese varón Nashor La verdad que lo hicieron De 0 a 100 La verdad que fue Rapidísimo Como lo lograron Deliminar Y por ahí Un smite Forzado De Ravy Que lo dejó Ya en 400 Para que Lulabay Lo pudiera terminar De hacer Y ya con esto Se llevan entonces El varón Y ahora El alma De las nubes Que ya la termina De hacer también El señor Lulabay Para el conjunto De Vandals Una buena pelea Lo que ocupaban Los chicos De Dominicana Mal asunto Lo logran hacer Perfecto Y ya se ponen Casi A 9000 de oro De diferencia Creo que ahora Creo que ahora si No hay forma Ya de que Fuego La remonte Pero Hemos visto Hemos visto Muchas cosas En el League of Legends Cualquier cosa Puede pasar Cualquier cosa Puede suceder Si de hecho Ahí esa pelea Parecía en un momento Que Fuego Le podía dar la vuelta Luego perdió El varón Pero al final Bueno el manejo Ahí Del equipo De Vandals Los tiempos Y sobre todo La Yumi El factor Yumi Ayudó bastante A que Fuego No concretara Por lo menos Un asesinato Otra vez Electric se va A nada de vida 4-2-3 En su debut Rubensuor Que no ha tenido El mejor de los juegos En su carrera 1-2-3 Con este Gunplan Un tanto detrás Le tumbaron Las dos torretas Muy temprano Minuto 12-13 Ya solo le quedaba Torreta de base Aquí el equipo De Vandals Que quiere tratar De sacar Del mayor provecho Posible A este Varón Whiplash Que pone Un guardia de visión Y se dan cuenta Que no se hizo Collector Prefirió Runearse El ítem De cortacuras El Kimoponk No sé Que tan necesario Era llegarlo Hasta el final Creo que con la Mejora de 800 O el ítem De 800 Ya era más que suficiente Pero decí Hacerlo Aquí el Timato Por parte de Electric Se puede acabar La pelea Asesinato Para el señor Lulabai Va a resucitar Electric Podría caer Daycloud Está muy tocado Al final Shade Se lleva un asesinato Y ahora El que está En problemas Es Lulabai Que lo van a dar a dormir Y cuidadito Cuidadito Porque fuego Tiene herramientas Todavía para defenderse Aunque por ahí Está llegando Daycloud También está Marlin Por ahí Se van a llevar El inhibidor Al menos Dio ahí Unas cuantas Asistencias Y Revy Y Revy Que sigue cosechando Asesinatos Otra nana Rítmica Muy buena De parte Del jungla Jamaiquino Y cuidado Aquí Ay Dios mío Quieren cazar El mondahueso A ver si lo logra Pegar No Bien La pelotita Dos mil veintiuno En el que PSG Talon Tiene una Tiene su ad carry Titular Con problemas Creo que tuvo una fractura En el brazo O una lesión Que tuvo en el brazo Más bien Y no pudo jugar Y tuvo que jugar Su coach Que estaba registrado Como jugador También Entonces No es la primera vez Que pasa esto A nivel competitivo Ya hay un precedente Pero Es muy poco usual Eso sí De que suceda Nuevamente Los equipos Tienen suplentes Para cubrirlo Pero Aquí lastimosamente No sé qué pasa Con juego Con los suplentes Mal asunto Porque Sí tienen registrados Suplentes Pero no juegan Sí En plantilla Aparece El señor Tai Básicamente Corbata En inglés Jamaiquino Que es Aparece como suplente Del equipo de fuego Pero No ha jugado Aquí viene a tratar De castigar La última torreta Que queda en pie Salvo Las torretas de nexo En cuadrante superior Aquí viene el equipo De Vandals Ya no tiene varón Empieza a castigarse La bebe muy rápido La Tristana Aquí tira la definitiva Black Angel Anda Nada de cañón Se tira con todo Electric Que tiene que salir corriendo Cuidado con la nada El señor Redby Se pone dorado Pero va a morir A manos de un pelotazo De Vandals A manos de Marlin Aquí cuatro Un asesinato Por nada Cuatro por cinco A tratar de defender fuego Como pueda Aquí viene Vandals A tratar de cerrar Va a tumbar El último inhibidor En pie Ya va a salir Dentro de poco El inhibidor Del cuadrante inferior A ver el Electric Que trata de castigar Por un lado Viene Lola Bay También Se lo va a beber La torreta La segunda Que va a caer No lo puede defender El equipo de fuego Aquí se va a acabar La partida Y cuidado Puede ser el equipo de fuego El próximo relegado De la Elements League A castigar el Nexo Wixplash Tratando de hacer Leroy Que hayas explotado El equipo de bandas Logra cerrar la partida Y con esto Entierra un poco más A un equipo de fuego Que parece Se debe estar preparando Para promo relegación Si no La verdad Que es complicadísimo Para fuego Aquí se veían Los cristales color azul Que salían Rotos Por toda la pantalla Y bueno Una partida